Muy positivo el hecho de poder contar ya con dos herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra gestión durante el año 2021. Recuerden que durante el 2020 no contamos con nuestro presupuesto propio, tuvimos que tomar un presupuesto reconducido. El presupuesto es una herramienta fundamental para la gestión porque nos marca el camino, nos marca el camino. Y este año, bueno, el hecho de que nos hayan aprobado el presupuesto con una modificación fue algo positivo. La única modificación que se incorporó, bueno, dos modificaciones se incorporaron. Una, un límite de partidas, tenemos un 30% de límite de modificación de partidas. Y la otra es una cuestión formal de que todo quedará sujeto a la ley de contabilidad pública y a las ordenanzas municipales. Respecto a la tarifaria, tuvo una actualización del 35% en el valor de la unidad monetaria. El resto de las cantidades de unidades monetarias se mantuvieron tal cual en la ordenanza tarifaria anterior. Nos va a poder colaborar claramente o ayudar en la correcta prestación de los servicios. ¿De cuánto es el presupuesto? De prácticamente 3.000 millones de pesos. ¿Concejales nos decían que es un presupuesto muy ordenado, que en cada área tiene un presupuesto? Exactamente, es un presupuesto equilibrado, no se prevé tomar deuda y bueno, se prevé optimizar los servicios y mantener lo que se está haciendo bien y mejorar las falencias que hemos detectado durante este primer año de gestión. ¿Habrá obra pública? Sí, hay obra pública, hay obra pública con fondos de nación, hay obra pública con fondos provinciales y claramente habrá obra pública con fondos municipales.